Soy la bestie, no eres tú, bájale dos a la actitud Baine 30 como Steve Ustedes no tienen difo en todos los phillies Tienen kit, si me faltan el respeto en su canto les hago un drift Si no complace a tu baby, le compro las Yeezy Gris Se creen que no meto mano porque grabo un par de free Te la va a buscar de free, la perco como un tandú Soy la bestie, no eres tú, estamos coronando San Clau Imagínate el YouTube, estoy llegando con los bots de Calotú Y dicen que estoy volao porque hemos mejorao Porque ahora estamos aliado, chico, dices que me jodí Tu gata escucha pimpeao, como echa un carro pimpeao Por la cartera de lao, dicen que estamos a lo foque Escuchando lin y lao, fumándome un blon bien exagerao Cabrón, todo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado Porque soy un esmayao, va a ser grande como yao El que quiera donde quiera haber estrellao Soy la bestie, no eres tú, baja ledo a la actitud Soy la bestie, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy la bestie, no eres tú, baja ledo a la actitud Soy la bestie, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy la bestie, no eres tú Te voy a frenar por front two No bajes bien pique tú O sigues para la tabú Habla claro, dame luz Estoy puesto pa' revolú, al flu Leche bubalú, la flaca en el trago de blue Quien tú eres, qué sé yo, puedes tener tu sello Te lo vamos a quitar to' Bien guillado, te roce yo Por debajo de low-champ, entró en low-champ Cuando voy pa' go-champ, los palos son ro-champ No me envíes MOG, no me hagas llegar con G Te damos to', los dragones, bomba el to' Cómodo por el sky, me pichono y te cae Vamos a mantenerlo real, manito y hablando clear Soy la bestie, no eres tú No tires por el tattoo Visito tu baby boo Y le quito el bodysuit Suelta como Betty Boo Completo le comí el cu La musa flow, Majin Pooh Te escuchan y dicen boo Soy la bestie, no eres tú Bájale a la actitud Soy la bestie, no eres tú No eres tú No eres tú, no es usted Le gusta a quien le guste Que tú eres la bestie Vos qué clase de embuste Yo José no me frustré Dale peiné más a usted Mi primo no va a asusté Que lo que Que lo que Dame el ok Pa' darte tengo el ok Cuando te pillen BK Te huiré o flow tu k Nunca pierdo ganador Ropa de diseñador Si me tiran sobrevivo a los Yondor Ey Louis V también New York Bájale ya por favor Tu movie va pa' Roku Soy la bestie, no eres tú